Lo que hizo la pandemia fue acelerar, precipitar el derrumbe económico. Miren, esta es una proyección del FMI de lo que va a afectar la pandemia en la economía. En todos los casos hay recesión. En vez de crecimiento, va a haber decrecimiento de la economía. Nosotros nos calculan menos 6.6. Solo están estimando, fíjense, que va a crecer China en recesión. La peor recesión desde la Gran Depresión, desde el crack de 1929 hasta 1933. En 2020 tenemos el cálculo, aunque se va a dar hasta el martes próximo, hasta el 12 de mayo. Se va a dar a conocer el dato. Pensamos que en abril vamos a estar con menos 500.000 empleos. La verdad es que se pensaba que íbamos a caer más. Que nos ha ayudado, lo que hemos venido haciendo, de apoyar a las pequeñas empresas y hacerlo lo más rápido posible. El programa La Escuela es nuestro. Aquí aprovecho para decirle a la gente que vayan ya a las sucursales del Banco Azteca, los que ya tienen su comité, que vayan ya a sacar sus recursos, sus fondos. De esta manera vamos a lograr la recuperación de la economía. Ya vamos a dar a conocer la semana próxima, espero que miércoles, el plan de reapertura de la actividad productiva, de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad cultural. Es decir, el término de la cuarentena. Pero, aunque son malas las comparaciones, lo que ha pasado en otras partes ha sido mucho más lamentable. Ya también, y es buena noticia, se está recuperando el precio del petróleo, salía caído. La mezcla mexicana de barril, de petróleo, está en 21 dólares, 21.89. Otra buena noticia es que de enero a abril, eso también, muchas gracias, de enero a abril no se nos cayó la recaudación. Tenemos recursos, está bien la hacienda pública, no tenemos que pedir prestado, no endeudarnos. Ahorrar, 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 también, con todo cuidar, cuidar, ahorrar, ahorrar, para que así podamos salir adelante. Lo mucho o lo poco que tengamos, te lo cuidemos.